¡Eso! ¡Ahora! Corazón, corazón, ¿por qué te enamoras? ¡Salud! Corazón, corazón, ¿por qué te ilusionas? ¡Corazón, ahí! De un amor con dueño, de un amor prohibido, de un amor poluble, ¿por qué te enamoraste? ¡Corazón, ahí! De un amor con dueño, de un amor prohibido, de un amor poluble, ¿por qué te ilusionas? ¡Eso! ¡Con las manos, arriba! ¡Con los brazos, arriba! ¡Con las manos, arriba! ¡Con cara de mis amores! ¡Toda la vida, toda la vida, señores! Corazón, 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 ¡calma ya tus penas! ¡Golazo, bolazo! ¡Golazo, bolazo! No olvídala para siempre Estás equivocado Vente por otro camino Busca el amor verdadero No olvídala para siempre ¡Bocara lo brinda! ¡Bocara! ¡Arriba! ¡Bocara! ¡Arriba! ¡No les dé los corazones de enamorar! ¡Bocara! ¡Bocara! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bocara! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las mujeres! ¡Una familia Huercayo Pérez! ¡Bocadillo! ¡Dino Palomino! ¡Producciones Palomino! Corazón, corazón Que no cubras tanto ¡Dice, dice! Corazón, corazón Calma ya tus penas ¡Légate los brazos! ¡Légate los brazos! ¡Adiós! ¡Légate los brazos! ¡Bocadillo! ¡Légate los brazos! ¡Légate los brazos! ¡Légate los brazos! ¡Légate los brazos! ¡Légate los huatuinos! ¡L chills! Arriba, arriba la gente yauli, la gente chompa, familia Salazar Corazón, Corazón, ya no cubras tanto Primicia, lo nuevo Corazón, Corazón, calma ya tus penas ¿Cómo dice? Ahí, Lurel Asino Estás equivocado, ve por otro camino Buscan amor verdadero, no olvídala para siempre Estás equivocado, ve por otro camino Buscan amor verdadero, no olvídala para siempre Corazón, 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 ya no llores Corazón, Corazón, ya no cubras Algún día encontrarás un amor puro y verdadero Corazón, 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 ya no cubras Algún día encontrarás un amor puro y verdadero Eso sí ¡Hora! ¡Pero qué maravillas señores! ¡Eso! ¡Ese entra fue el clor! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora dice! ¡Los reyes del amor! ¡Y el bolsete marriciano! ¡Y por malo vino! ¡Para que lo goces! ¡Haciendo historias! ¡La gente bonita de Moncabalito! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Dice! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¡Pero familia Huercaya! ¡Pamia Juárez! ¡Eso que bonito! ¡Pamia Salva Tierra! ¡Pamia Salazar! ¡Pamia Salazar! ¡Sanderloide! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y sube las manitos arriba! ¡Ey! ¡Sube las manitos arriba! ¡Sí! ¡Sube las manitos arriba! ¡Toma! ¡Oye! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡No sale! ¡La gente de Huachua! ¡La gente de Pucamampa! ¡No le fue a la familia Cabarro! ¡La gente de Pienjucruz! ¡Eso! 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 ¡La familia Navarro! ¡Para Roberto! ¡Para Branquito! ¡La familia Pequina! ¡Joliasito Orlando! ¡Para Rosita! ¡Papá Bucará! ¡La familia Navarro! ¡Ahí, señores! ¡Hola! ¡Para él! ¡Vamos a Guirre! ¡Ahí! ¡Con magrita! ¡Con magoza! ¡Con magoza! ¡Con magoza! ¡Qué bonito, señores! ¡Y dónde está la gente del Cerro! ¡Cobreloa! ¡Rompe, rompe, rompe ese piso! ¡Arriba, arriba! ¡Con magoza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ahí! ¡Marco Alto, Chacapunto! ¡A romper ese piso! ¡Tamajo no hay nadie, señores! ¡Pum! ¡Sebastián Escobar! ¡Sebastián Escobar! ¡Pres arriba, paucará! ¡Sacúbe! ¡Sebastián Escobar! ¡Sebastián Escobar! ¡Saludos para su amor de su vida! ¡Johanna Escobar, de parte! ¡Pachuca siempre por Guayanay! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Los brazos arriba! ¡Eso, sí! ¡Arriba, paucará! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ven a la familia de mi toma! ¡Siempre por beso profesional! ¡Qué bonito, la familia de mi toma! ¡Arriba! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ahora está la familia Montes! ¡Arriba la familia Montes! ¡Qué bonito, señores! ¡Fidel Montes! ¡Qué bonito! ¡Salud!